Hola mi gente, tengo una audición aquí violenta. ¿Vieron? Miren, la gente cuando hace TikTok, si ustedes no se han dado cuenta, la gente cuando hace TikTok, que quieren decir algo cómico, hay como sonidos de TikTok, como la gente que hace risa, como la gente que aplaude. No, a mí no, a mí me están aplaudiendo de verdad. Natural. Este aplauso no es. A ver, a ver, a ver. Bueno mi gente, hola, estoy aquí porque vine. Ustedes saben que ya cuando están viendo todas estas bellezas aquí y la que tengo puesta yo, obvio, es porque estoy en Amy's Closet Boutique. Hace ratico que no venía, ustedes saben que tengo más problemas con un libro de matemática últimamente, pero bueno, aquí estoy. Varios de ustedes, como Yolanda, Erna, María Machado, Ani, todas me estaban preguntando que cuándo iba a venir a Amy porque hacía rato que no veían nada. A lo que les quiero decir algo. Si ustedes quieren ver toda la colección de Amy, tienen que seguirla en su página de Instagram, Amy's Closet Boutique. ¿Vieron cómo me quedó? Estoy aprendiendo inglés. ¿Aplausos? Ajá. Aplausos, ¿vieron? Y al final tenemos una sorpresita. Ah, ¿vieron? ¡Ah! Bueno, pero en serio, tienen que seguir la página porque el día que yo no pueda venir, bueno, pues ustedes entrando a su página, ellos hacen live casi todos los días y pueden ver toda la nueva colección que tengan. Como por ejemplo, esta traga que tengo yo puesta. Miren esto. Esto está divino. Aquí hubo alguien de la audiencia que se la quiso probar pero no le quedó igual que a mí. Ustedes saben porque la cuerpa esta no viene incluida. Esta cuerpa es la mía, la que Dios me dio y la que yo una vez me operé la tripa y logré. Entonces, bueno, ¿qué les voy a decir? Este hermoso pulador que me ven aquí puesto, que me tiene anonadado, está precioso. Y este pantalón, esto está mortal. Los tienen, los pantalones también los tienen de diferentes colores, Andreina. No, solamente se pueden. Ah, los pantalones es solamente de este color. Y solo size medium nos queda. Ah, y solo size medium. Tienen que estar buenos así como yo para que les sirva. Porque los size small, large, XL y XXL se vendieron todos. Claro, imagínate todo el que viene aquí tiene buen gusto, mija. Imagínate tú. Bueno, pero mírenlo, pero volverán. Ah, volverán tiempos mejores y así con esos tiempos mejores pues volverán esos pantalones. Miren este color negro, qué lindura. Si quieres lucir un poquito más delgada, con este color negro te queda espectacular. Miren, con este mismo color pega porque el negro, bueno, pues pega con todo. Déjame acercarme a la cámara a ver si yo estoy grabando. No vaya a ser que... Sí, estoy grabando. Miren este color. Esto, bueno, yo le digo rosa vieja. Sí, es rosa vieja. Ah, ¿vieron? Adiviné. Yo estoy hecha una caballa. Miren este color rosado, qué precioso está. Lindísimo. Y este gris, esto está bello. A mí el color gris, aparte de... Igual que a mí. Aparte del color azul, que tengo el ropero azul, 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 azul. Pero este color gris también está muy lindo. Sí, y es de temporada. Pero como ven, aparte del azul, esta vez Andreita me dijo, Cari, no, esta vez tenemos que cambiar porque todo lo tienes azul. Ustedes saben que es como los zapatos. Siempre a uno le predomina más un color. Y como a mí me gusta el color azul y además me veo tan bella vestida de azul. ¿Aplausos? Este video a ustedes les va a encantar. Bueno, como todos. Bueno, no, pero es verdad. Cuando a ti te gusta un color, pues entonces tú todo lo ves y de ese color tú lo ves más bonito. Pero Andreita me dijo, no, Cari, está bueno ya de azul y es verdad. Miren esto, esto qué lindo me queda. Conclusión, que la que es linda es linda, la que no que se opere. Entonces lo mismo, como tú eres linda, lo mismo verde, rojo, amarillo, que verde. Todo te queda precioso. Miren. Pero esto está espectacular. Cuando yo llegué allá hoy, la nuerita. Ustedes saben quién es la nuerita. Ustedes la conocen a las dos, pero la Susanita, la suerte que ha adelgazado. Entonces ya no me puede heredar nada en vida. Pero yo sé que esto a ella le va a encantar. Y miren, cómo me queda bello. Déjenme dicho en los comentarios de qué color les gusta más. Lo pueden obtener aquí en Amy's Closer Booty en la 2780 del Southway y la 87 avenida. Suic 102. Si no tienes algo como esto, tu ropero está fallando. Tienes que venir para acá. Así que aquí te esperamos. Pero no te me vayas a ir. Voy a poner una pausa y la tengo que ir a poner yo porque el jeo anda por ahí afuera conectado con la hermana de ontem. Pero ahora vamos a continuar para que ustedes vean toda la bellezura que hay aquí hoy. Esto está mandado. Bueno, mi gente, pues miren esta belleza. Esto sí está fino. Esto está, vaya. ¿Qué te puedo decir? Para comer y para llevar. Todavía tengo la audiencia aquí. Si quieren pueden aplaudir. Ok. No, y miren lo mejor del caso. Hasta con vino y todo. Mira, me quieren emborrachar. No es una copita, pero bueno. No importa. Lo que vale es el contenido. Eso es igual que a veces tú ves a una mujer muy linda y tiene los sentimientos muy malos. Eso es igual. Ahora miren, el vaso no es el mejor indicado para tomar vino, pero el vino está muy bueno. Es una marca ahí que yo ni sé, pero está bueno. Ustedes saben que lo mío es la piña colada. Ustedes saben que lo mío es a los cubanos, la piña colada. Pero las muchachas aquí me ofrecieron un vinito y bueno, pues para celebrar, para celebrar vamos a tomarnos el vinito que está muy bueno. Gracias muchachitas. Salud. Salud. Salud que haya porque belleza sobra. Bueno, ahora qué les voy a decir. Estas bellezas de blusa. ¿Qué tal es esta, Andreita? Esta es como una gaza. Ajá. Me voy a acercar para que vean esto. Esto está bello. Miren esto. Miren el collar. Precioso. Yo siempre les digo lo mismo. Aquí vienen y este pantalón me encanta. Miren el pantalón este. Esto está divino. Divino. El color que tiene, precioso. Miren que no tengo barriga. ¿Ves? Eso va incluido. Eso es para bromear mi gente. Los pantalones los tienen de estos colores. Este color nada más. Este color nada más tienen de pantalón. Las blusas sí me dijiste que las tenían de otros colores. La teníamos en azul marino pero está ya soldado. La tenía en azul marino pero ya está soldado. Que ya está ya. Que ya se acabaron. Yo sé. Entonces el único color que te queda a ver es este ya. Este es el único color que queda. Mija, pero este color tiene una elegancia. ¿Qué para qué? Ajá. Entonces miren esto. Esto está bello. ¿Ven lo que yo les digo? Que bueno Andreita hoy me dijo vamos a cambiar el look. Siempre estás así. Vamos a cambiar todo. Aparte que es la temporada. Es la temporada también. Esta temporada como que yo digo que en el invierno. Cuando viene el invierno. Obvio que todavía no estamos en el invierno. Yo no estoy loca. Pero yo estaba hablando ayer. Eso es mi trabajo. Cuando viene el invierno como que uno se viste más bonito. Porque te viste, ¿verdad? Te viste más elegante. Exactamente. Exactamente. Sí, lo que me hace falta encontrar ahora es unas boticas que quepan mis paticas. Porque no te vas a creer que encontrar unas boticas que quepan mis paticas gordas no es fácil. Yo tenía unas de tacón que estaban lindísimas pero después que empecé con el problema mío en el pie las regalé porque no me puedo poner tacón porque se me vire el pie. Pero no, para esto voy a ver si me compro unas boticas porque es verdad que yo pensé eso cuando me lo estaba poniendo. Entonces, mi gente, nada. Les decía a las muchachas, que era lo que yo estaba hablando ayer en mi trabajo, que cuando viene la época de invierno, pues uno se viste como más elegante. Llegó mi jebo, mira. Es tu jeba. Ah, ¿viste? Mira qué finura. No, es de esta me pierde. Miren esto. Y tengo que aprovechar que no me duele el pie hoy. Mira, camino a la derecha. ¿Vieron? Y rápido. Estoy haciendo un remedio hoy con una semilla de aguacate que me ha venido, pero no más bien. Pero eso no va incluido aquí ahora. Aquí hoy estamos para los modelos de Emi. No, porque no quieren ahora que les dé remedio también de la semilla de aguacate. No. Aquí tienen que venir para que se vistan lindos y preciosos así como se viste esta amiga de ustedes. Esto está precioso. ¿Verdad que me queda lindo, mijo? Bello. Y dejen que les siga mostrando. Quédense ahí que les voy a seguir mostrando. No, no ve los números allá porque los números están aquí. Sí estoy grabando. Vamos y vamos a empezar. Señores, señores, aplausos. Tengo hasta los clientes. Vale, una vueltina, una vueltina, una vueltina. Ay, porque ustedes no se imaginan lo que me preguntaron ahora. Creo que este pantalón no me lo voy a quitar. Eso. ¿Vieron? Me preguntaron si me puse algo. No, no me he puesto nada. Yo estoy buena así. Lo que pasa es que a veces la gente te ven y no te valoran. ¿Ves? Pero yo estoy buena y rica así. Mi gente, miren, qué bellezura esto. Estos pantalones son one side. O sea, una sola la vez. Esto está lindísimo. De hecho, cuando yo lo vi, yo pensé que no iba a servir. Pero yo le tiré el ojo así para la izquierda. Yo dije, ay, qué lindo está. Mamá, déjame ver donde tengo el micrófono. Porque yo creo que hay una señora aquí que está gritando más que yo. Déjenme ver, a ver. Déjame probar. La mandé a callar fuera de cámara. Aplaudir si puedes aplaudir. Pero mamá, es que tú gritas, gritas más que yo. Oye, que es mucho decir. Porque mira que yo tengo el metal de bobo alto, pero coño me ganas. Señores, miren, Andreita, por favor, porque yo sé que esto a la gente le va a encantar. Estos pantalones metálicos están escapados. Escapados. Cuando yo salgo para la calle con esto, tengo que salir solo porque quedé vuelta. Es que tengo una pata coja, mira. No puedo estar dando a mí esta mujer. Señores, esto, con estos pantalones metálicos, con esta cuerpa, para salir para la calle, esto es para dar corte. Esto es para dar corte. Andreita, los tiene solo en este color, ¿verdad? Nada más de color. Y son buen size. Ok. Los pullovers. También es buen size. Y nada más tenerlo en ese color. En este color nada más. No, si es que no hace falta más. Este color está bello. Miren, este color. Y los pantalones tienen bolsillos. Miren. Para que echen los micrófonos. Dejen poner micrófono. Que vieron como he prosperado con micrófono y todo. Espérense. El collar. Ahora se los voy a enseñar. Ustedes saben que siempre le he dicho a mi gente, hablando en serio, siempre hablo un poquito en broma para… Ustedes saben… Ay, por Dios, espérate, que hay que saludar como las princesas. Siempre se me olvida que no se pueden alzar mucho los brazos. Ustedes saben que siempre les digo que aquí vienen y salen ya completos. Aquí salen con los collanes, con todos los accesorios, con todo lo que te pega, porque para buen gusto. Aquí tenemos a Emi y a Andreita que aprendió que va aquí. Porque hoy, como pueden ver, no está Emi, pero está Andreita. Andreita es la que me asesora y me dice, Cari, ¿qué es esto? Yo le digo, no, no, yo lo dejo a tu gusto. En la vida real yo también tengo malos momentos, pero tengo buenos gustos, ¿no? Pero bueno, los gustos míos son para la ropa, los frijoles, las jicas chuchas, esas cosas. Pero para la ropa ustedes saben que estoy perdida en un campo de lechuga. Pero ya, para algo conocí a Emi, ¿no? Para algo puse un día mis pies aquí en el closet de Emi Closet Boutique. Miren los collares, miren esto. Sencillito igual que yo, pero lindo igual que yo. Ven, si quieren pueden aplaudir. Si ustedes vienen, como yo tengo gente aquí, con pocas ganas de aplaudir, pero como yo tengo gente aquí mirándome. Nada, mi gente, de verdad, tienen que venir aquí a la 2780 del Southwest y la 87 avenida. Pero les voy a volver a repetir y no digan que vuelve el guajiro con la misma camisa. Les tengo que volver a repetir. Tienen que seguir la página de Emi Closet Boutique por Instagram. ¿Por qué? Porque ahí hacen los likes. Yo no puedo venir todas las semanas. Ustedes saben que yo soy una mujer muy ocupada y ahora recién parida, además. Entonces, tienen que seguir la página. ¿Por qué? Porque si siguen la página, ustedes se van a enterar todas las semanas de todas las nuevas colecciones que van entrando para cada temporada. ¿Me entienden? Entonces, ellas hacen sus likes. Casi siempre lo hacen por la tarde. ¿Verdad, Andreita? Así mismo. Normalmente cuando te la hace la tarde o cuatro. Sí. Todo depende. Más o menos en ese horario de las tres, las cuatro de la tarde. Pero bueno, a vez que ustedes sigan la página, pues siempre les voy a avisar cuando haga un like, siempre les voy a avisar. Le hacen una captura de pantalla, se lo mandan por mensaje. Ay, ¿cómo dicen ustedes? ¿Por DM? Por DM, ya. No, estoy mecha. Vamos a empezar otra vez. Ustedes tiran la captura de pantalla, se la mandan por DM. Por DM ese no tienen que ir a ningún lado, ¿es por el mismo teléfono? Es por el mismo teléfono. Ya. Por el mismo Instagram. Ajá. Por el mismo Instagram se la mandan y seguro, seguro que la muchachita aquí, principalmente Andreita, que es la que está más al tanto de eso, les va a contestar. Y ya ustedes le dicen, pues, la pieza de ropa que ustedes quieran. Lo que tienen es belleza. Ahora cuando terminen de probarme todo esto como estoy probando, les voy a mostrar. Pero esto está lindísimo. Andreita me dijo con unos tenis. Y que le devuelva la chancleta que tengo puesta a la prima. Sí, porque estas que tengo puestas son de la prima, porque yo vine con unas azules. Pero bueno, no importa. ¿No me queda lindo? Déjenme dicho en los comentarios ahí de todo lo que me estoy poniendo, el que más les guste a ustedes. Y cualquier cosita que quieran saber, cualquier preguntita, yo siempre les voy a contestar. ¿Eh? ¿Otra vuelta? La voy a dar al revés. Todas las divas ya las voy a dar para acá. Miren cómo me queda por atrás. Esto es puya porque me están diciendo que si me puse algo acá atrás. Esto es puya. Ustedes saben que yo soy tan linda como tan franca. Y esto es puya porque esa señora me está preguntando que si yo me puse nalga. No me puse. Es que los pantalones son mágicos. No, los pantalones quedan bien, sí, ¿verdad? Pero aparte tú parece que no te habías fijado en mí hacía rato como… Pero ya están viejas, pero ya las tenía. Ok, mi gente, les voy a seguir mostrando. Mijito, pon una pausa ahí. Mija, a ver cómo te queda, a ver cómo te queda. Ven para acá para que mi gente te vea.